Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Hoy Masters continuaremos con los cómics de la Era de la Resistencia con el recién liberado Número de Rey, el cual nos lleva justo en medio de los eventos del episodio 7 y 8 en una historia que parece un guiño hacia el episodio 9 y en cómo Rey fue comenzando a desarrollar más sus habilidades como una Jedi. Esta es una historia titulada como Sola, que será la penúltima de esta serie de cómics, la cual cerraremos la próxima semana con el número único de Kylo Ren para así entrar a los cómics de Allegiance que nos prepararán el camino hacia el episodio 9 con todo lo que sucedió en los meses previos a la película. Así que si acaso te perdiste alguna historia de los cómics de las tres eras que hemos cubierto o alguna de las aventuras más importantes de la Era de la Resistencia, recuerda que tengo una lista de reproducción donde puedes ver estos cómics. Es así que todo comenzaría cuando volveríamos a vivir en carne propia ese abandono de Rey y en Jakku cuando apenas era una niña. Allí Rey rogaba a esa nave que la había dejado sola en ese planeta que volviera, pero a la par mientras la adulta Rey recordaba el dolor de aquello, también se acordaba de todo lo que eso le había acarreado en su vida. La habían dejado atrás, se había sentido perdida, sola y abandonada. Es con este contexto de los sentimientos de la Jedi que todo cambiaría, y tendremos un vistazo a la base de la Resistencia en Dakar justo después de los eventos del episodio 7 y antes de que comenzase el 8, donde veríamos por primera vez en medio de una sala de juntas a Leia Organa y Chewbacca, los cuales se abrazaban efusivamente los dos unidos por haber perdido a su amado Han Solo. De repente Chewie se preguntaría por qué Leia lo dejaba de abrazar, pero la general de la Resistencia le diría que ya no podía llorar más debajo de sus hombros, ya que estaba mojando todo su pelaje y a nadie le gustaba el olor del pelaje de un Wookie mojado, por lo que le diría que fuera a preparar el halcón para el viaje, ya que ella lo necesitaría. Chewbacca claro obedecería al instante, pero esto también sería un retrato en privado de cuánto a ambos le dolió la partida de Han. Es así que al ver partir a Chewie que Leia escucharía una voz femenina que le hablaba, era Rey, quien le preguntaría si había pedido verla antes de irse a encontrar al maestro Skywalker. Leia le contestaría que así era y que se sentara, mientras a la par detrás de ellas veríamos cómo la Resistencia y el almirante Ackbar comenzaban los preparativos para la evacuación de aquella base. Aquí pues Leia se disculparía con Rey por haberla hecho esperar un poco, pero desde su perspectiva el abrazo de un Wookie podía durar tanto como el Wookie quisiera. Y ahí la General Organa le pediría a Rey que le contara qué es lo que había pasado realmente con Han y Ben solo. Rey por un momento dudaría que Leia lo supiera, pero de inmediato Leia le confirmaría que ella lo había sentido todo a la distancia por medio de la fuerza. Pero en realidad lo que quería saber es cómo había pasado porque Rey había estado ahí. Rey claro estaría sumamente triste por recordar aquel momento, pero Leia le diría que estaba bien y así Rey frente a ella le comenzaría a contar de nuevo lo que había visto horas antes cuando Han había muerto. Rey había visto que Han había ido a caminar por un barandal hacia el vacío para enfrentarse cara a cara con Kylo Ren. Rey no sabía qué estaba pensando Han en aquellos momentos al encararlo solo, pero Leia le diría que en realidad Han no estaba tratando de enfrentarse a Kylo Ren, sino que estaba tratando de hablar con el que era el hijo de ambos. Ahí Rey le diría que por estar tan lejos no había alcanzado a escuchar nada de lo que se dijeron, y titubeando apenas le podía decir a Leia que su hijo se había quitado la máscara frente a su padre, y ahí es cuando todo había sucedido. Han ni siquiera había peleado o ni siquiera gritó. Él solo se acercó y puso su mano sobre la cara de Ren y ahí fue donde él lo atravesó por el pecho con su sable de luz, y entonces Han solo cayó a la profundidad de la base Starkiller. Mientras decía esto Rey se llenaría de lágrimas al volverse a sentir abandonada de una figura paterna como Han, y Leia viviría a cada momento con dolor con los ojos cerrados como si ella pudiera haber visto todo aquello por medio de la fuerza. Es así que todo cambiaría, y veríamos a las dos usuarias de la fuerza juntas en medio de la base de la resistencia. Ahí claro Rey le diría a Leia que Han no debió haber enfrentado a Kylo, sino que debió haber huido. Pero es entonces que a partir de aquí la lección de Leia comenzaría diciéndole a Rey que Han siempre huía, o que al menos su instinto era huir cuando las cosas se ponían difíciles. Pero él nunca huía muy lejos, siempre regresaba. Siempre daba un paso hacia el frente. Para Leia Han sabía que a veces había tiempo para huir y a veces para enfrentar los problemas. Pero esto dicho por la general Organa haría que levantara una gran pregunta en Rey al ver que ella era la que dirigía todo ese circo llamado como la resistencia. Ya que ahí Rey le cuestionaría sobre cómo dirigía todo aquello cuando en todo parecía no haber esperanza, que era lo que evitaba que Leia huyera de todo aquello. Y tras escuchar a una desesperada Rey ansiosa de tener una guía, es ahí que Leia le revelaría que ese instinto para escapar debía sentirlo cuando llegase, y entonces debía usarlo para estimularse hacia el siguiente movimiento. Todo como si fuera una lección de los Jedi para confrontar sus miedos. Y así tras escucharla Rey le preguntaría que si acaso eso era justo lo que ella hacía. Y Leia de inmediato le contestaría que así era, ya que también cuando era necesario era bastante buena para disparar un blaster. Pero hablando más seriamente, Leia agregaría que era mucho más fácil quedarse y pelear cuando sabías bien que puedes dispararle a casi cualquier cosa que se interponga en tu camino. Todo aquello claro sería bastante ilustrativo para Rey, pero ella aún preocupada por todo su pasado de abandono, le preguntaría a Leia que cómo hacía todo eso sola. Y ella de inmediato le refutaría que no estaba sola, como tampoco Rey lo estaba, no lo estaba más. Porque ahí, frente a frente, a un lado del halcón y a punto de partir hacia Acto, Leia le diría que ahora ella formaba parte de algo. Y ese algo era mucho más grande que quienquiera que pensaba que era antes, porque todo lo que haría a partir de ahora o a donde sea que fuera ella llevaba el peso de la galaxia consigo. Todas estas palabras serían de gran confianza para Rey de una experimentada Leia, siendo esto una gran lección filosófica de maestro aprendiz, algo que también le serviría justamente a Rey más delante. Y así pues, las dos se despedirían y Rey junto con Chewie y Artuditu abordarían el halcón milenario con destino a Acto mientras Leia le deseaba que la fuerza la acompañase. Pero a la distancia, mientras la veían partir junto con el resto de la resistencia, Paul Dameron le preguntaría a Leia si creía que ella encontraría a Luke. Y Leia, claro, no lo dudaba. Por lo que Dameron agregaría que más le valía, ya que Luke podría ser la última esperanza de la resistencia. Pero aquí, curiosamente, Leia nos diría que no. Ella creía que ahora había otra esperanza más, justo una referencia hacia Rey, pero también una referencia a esa mítica frase del maestro Yoda en el Imperio Contraataca. Lo cual todo esto hace que en verdad nos preguntemos sobre eso que dijo Yoda, sobre si pudo haber sido algo premonitorio al saber que otra persona llegaría, además de Luke, para convertirse en una nueva esperanza para la galaxia como Leia nos dijo. Algo que también, pues, haría mucho sentido, puesto que fue Yoda como un fantasma quien le dijo a Luke que no podían perder a Rey. Así que esto nos habla de la verdadera importancia del camino Jedi de Rey. Es así que todo cambiaría hasta la cabina del halcón milenario al momento justo que Rey, Chewie y Artu entrarían a la velocidad de la luz. Pero, desgraciadamente, su viaje no duraría por mucho tiempo, ya que a los pocos minutos de estar en el túnel de luz, el halcón comenzaría a sufrir algunos impactos y de inmediato la alarma de la nave se activaría. De inmediato, todos se darían cuenta que los sistemas del halcón se estaban sobrecalentando porque habían chocado aparentemente con algo porque era un rincón del espacio jamás cartografiado. La cabina entonces se volvería un caos al punto de arrojar un fuerte chispazo hacia Chewbacca, mientras que Rey se daba cuenta que había sido el mismo compresor que había arreglado unos días antes. Rápidamente sacarían el halcón del hiperespacio, y Rey le diría a Chewie que la reparación que había hecho en el compresor solo era temporal, pero de repente olerían algo que se quemaba. ¡Era Chewie! El Wookie estaba encendiéndose en su espalda tras el chispazo, por lo que de inmediato Rey le pediría su ayuda a Artuditu, y el droide de inmediato ayudaría a su amigo, hasta que en un momento veríamos que el gran Chewbacca se había convertido en una caricatura de sí mismo, cubierto todo de espuma como si lo acabaran de bañar. Para Rey, definitivamente el Wookie lucía mucho menos amenazante así, pero momentos más tarde Rey encontraría el lugar de la falla en la cabina, y se daría cuenta que no podían saltar muy lejos con esa pieza del compresor fallando, porque habría demasiados riesgos. Necesitaban pues nuevas partes y las necesitaban ahora. Es así que al preguntarle a Artuditu sobre algún puerto cercano o astillero, el droide de inmediato le contestaría a Rey que había un lugar cercano llamado Necrópolis, un nombre bastante siniestro para conseguir partes, porque todo el planeta entero era un depósito de chatarra. Así que Rey pensaría para sí misma que de nuevo tendría que ser una chatarrera, y se dirigiría junto con Chewbacca hacia una misteriosa estación en medio de un campo de asteroides. De inmediato claro lo saludarían por el comunicador, y la tripulación diría que venían por algunas piezas que necesitaban. Por lo que así la nave aterrizaría y los tres estarían por fin en la Necrópolis, ahí frente a un arácnido alienígena que dirigía aquella operación, Aranea. Ella les informaría que tendrían que pagar una licencia para sacar los huesos de otras naves caídas. El trato sería un tanto difícil por los 500 créditos que pedía, pero a final de cuentas el trío aceptaría, aunque Aranea les informaría que la licencia para sacar cuanta chatarra pudieran era sólo para una persona. Así que el halcón sería anclado, y Rey por obvias razones sería la que buscaría las partes que faltaban en el cementerio de naves que era aquel lugar, mientras sus dos amigos la esperaban. Pero al ver todo aquello, a Rey le parecería que había algo muy raro en la Necrópolis. Había ahí todo tipo de naves antiguas, cruceros Benators, Naboo, Starfighters y naves imperiales y más. Aquello parecía más que un trabajo fácil para una chatarrera, era algo así como un festín y era justo lo que necesitaban. Rey entonces al ver todo aquello, se preguntaría qué hacían todas esas naves ahí juntas. Sabía bien que incluso la Nueva República consideraría todo aquello como demasiado preciado para que estuviera ahí completamente abandonado. Entonces, ¿por qué nadie se lo había llevado antes? Pero en ese momento, Rey encendiendo su sable de luz se daría cuenta que no estaba sola, ya que frente a ella había un inmenso gusano que iba por ella. De inmediato, Rey se debatiría qué hacer en la cima de un Star Destroyer, pero aquí es donde comenzaría a recordar la lección que le había dado Leia sobre cuándo pelear. Había momentos para enfrentarse a algo o también para huir, y ahí el aprendiz de Jedi decidiría optar por la segunda opción y a pesar de tener su sable de luz en mano, correría por las entrañas de un Star Destroyer para burlar a aquel terrible depredador. Hasta que en un repentino momento todo estallaría alrededor de aquel cementerio y de ahí donde estaba Rey surgiría un interceptor Fire Spray justo como el mismo tipo de nave que había pertenecido antes a Jango y Boba Fett. Con esto Rey se salvaría de las garras de la bestia, pero al volver a la plataforma buscaría furiosa a Aranea, puesto que Rey ya había entendido qué pasaba ahí. La Alien, claro, estaba sorprendida de verla aún con vida, pero Rey la encararía diciéndole que se había dado cuenta que Aranea había creado en realidad la necrópolis. Había puesto algún tipo de trampa en medio del camino para que golpeara las naves durante el hiperespacio, por eso con el paso de los años había acumulado tal riqueza en aquel cementerio, y la Alien había tomado las riquezas de todas las naves separando a las tripulaciones y mandando a los que querían hacer reparaciones justamente ahí abajo hacia una muerte segura. Entonces Rey se daría cuenta que todas las personas que trabajaban ahí como algunos yaguas eran en realidad esclavos, algo que ellos mismos se lo confirmarían al aprendiz Jedi. Pero esto claro solo enfurecería a Aranea, que se pondría justo en posición de ataque diciéndole a Rey que esta vez no habría escapatoria. Y en ese momento Rey encendería su sable de luz comprendiendo muy bien la lección que Leia le había dado, esta vez no escaparía. Y así con su sable de luz en mano y con toda la confianza de la fuerza en su lado, Rey le diría a la Alien que ahora se iba a rendir ante la gente que había esclavizado y estaría de acuerdo en que la encerraran por sus crímenes. Por un momento claro Aranea estaría confundida por lo que escuchaba, pero entonces Rey apagaría su sable de luz, se concentraría al máximo y pasaría su mano frente a la criatura, y repetiría así lo que le había dicho. Y así en unos segundos el truco mental Jedi tendría efecto en Aranea, dejándose encarcelar por sus crímenes. La misión pues sería un éxito, y momentos más tarde Rey estaría de vuelta en el halcón con todas las partes que necesitaban, disculpándose con Chewie por el pequeño retraso. Y así tras hacer algunas reparaciones el halcón continuaría su vuelo para que la nave no implotase en medio de su camino hacia Ak-To. Pero todo esto en su llegada a la isla de los primeros Jedi sería una gran lección para Rey, porque con ello Leia le había dado la confianza que necesitaba la Jedi para sentirse mucho mejor. Y al subir esas escaleras de la isla para buscar al maestro Skywalker, le diría a Chewie que todo estaba bien, ella no estaba sola. Ya no se sentía más sola por la gran lección que le había dado Leia. Sabía bien que cargaba la esperanza de toda una galaxia sobre sí, y ahí entonces le extendería el sabre de luz que le había pertenecido a Luke Skywalker. De esta manera sería como Rey tendría un importante avance en su conocimiento de la fuerza y su propio descubrimiento interno, no sólo por lo que le enseñó Leia de pelear cuando fuera necesario, canalizando ese miedo para impulsarse como lo acababa de hacer, sino que al mismo tiempo le había dado una gran lección de que ella era una gran esperanza por ser una única usuaria de la fuerza como lo eran también los dos gemelos Skywalkers, algo que Rey se terminaría tatuando para sí misma y que nos haría comprender por qué Rey podría ser esa otra esperanza a la que Yoda se refirió muchos años antes y que intervino también un tiempo después como un fantasma para que Luke la terminara inspirando a permanecer en la luz. Así que todo esto simplemente es un gran guiño previo a la relación que tendrían Leia y Rey de cara al episodio 9 y esa relación única que la joven Jedi tendría también con la familia Skywalker. Pero no se preocupen, Masters, esta serie continuará la próxima semana con el capítulo sobre Kylo Ren que concluirá así la Era de la Resistencia. Pero si también quieres ver más cómics de esta era, te dejaré la lista de reproducción y esa historia sobre Poe Dameron cuando aún era un piloto de la Nueva República, aquí en las pantallas finales junto con otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, La Sombra del Imperio.